Abroche de jevas Y yo escribí para las jevas Así que muchachos, ustedes abróchense los cinturones Y en experiencia al inglés Oh my gosh Alguna de ustedes hoy está estrenando panties ¡Eso es feliz! Muy bien, tú vamos a corear hoy Esa es la misión de hoy Claro que sí Alguna tiene puesto el panty manchado con el ácido estirado de la menstruación ¡No, Esther! ¡Alguien lo tiene puesto! ¡Gente del segundo edificio! ¡Alguien lo tiene para estar aquí! Esa es la mejor señal para una mujer saber que debe hacer lo de ¿Verdad? Ese panty estirado con elástico estirado Que mucho uno los guarda ¡Para no dañar los otros! ¡Ya están suavecitos! ¡Qué bonito muchachos! ¡Hashtag muchachos! ¡Hashtag muchachos! ¡Hay una menstruación con la menstruación! No lo botamos ¡Ya la trajo a besitos! ¡Ya la trajo a besitos! Y me dice... Ya lo llevo... Yo vengo aquí delante desde que... ¡No, no, no, no! ¡No la trajo! ¡Ya la trajo a besitos! y me fui un mes así que hice maleta para un mes y me llevé los panties de la menstruación, por supuesto y estábamos así en la casa y estaba todo allá se estaba acabando el viaje no me quedaba ropa limpia estoy con mi panty t-shirt estamos en la casa y de momento llaman I Ranguero cállale a Williamsburg I Ranguero y mi prima ponganse cualquier cosa y yo dije sí, no hipster en un tipo que se pareció en el mundo soy un jangueo relax le llego al jangueo 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 se pesa se pesa escorero con un viejo amigo de esas cosas que uno piensa que nunca va a pasar después pasó y yo tenía el panty legástico estirado y en mi cabeza lo único que yo podía pensar era Tartamá tu madre ha tenido muchas veces que no salgas con panties muy locos muy estirados muy manchados si tú tienes una cita si tú le hagas a los adultos cuando te piensas y tú eres y tú eres tú no vas a tener tu cuerpo pareció tú te imaginas ellos identificando el cadáver y tú no hay pan 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 ¿Cuándo tú te vas a quitar el tepán? Salimos del salgueo, vamos para casa. Decidamos, ¿qué pasa? ¡Taxi! Vamos en el taxi. Y ese muchacho empieza en el taxi a la puerta. Y yo, ¡ah! La puerta, la puerta. Y dije, cuando llegamos a la casa del dojo, voy a coger al panty. ¿Vale? 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 La diabla mía y la mielita. Va a pensar que eres un fleje. ¿Quién andes más? ¿Qué fleje andes más? ¿Eres un panty? Uno me dice que uno, íbamos al apartamento, quedamos hot. O sea, que no, ¿verdad? No me dio tiempo y uno nos va a dar el papelón de... Ay, pero no se vengo ahora. Escucha, si usted lo va, ¿entiendes? Digo, plan B. Tú tienes que bajar el panty a la vez que te quites tu mano. Baby, tú lo hiciste una vez. Yo lo siento que gusta bien conmigo. Pero skinny jeans, skinny jeans. Lo logré. Lo logré. Lo logré. Él jamás se enteró a los muchachos. No les importa. El elástico es tirado. No lo vieron mucho. No le tardía un povero. No le importa el roto. Yo soy un corrupto. Yo soy un corrupto. Yo soy un hombre que le importa el otro. Uno gasta. Ven y luego dice... Vamos a dar un outfit. Vamos a dar un outfit. Vamos a dar un dinero. Vamos a dar un outfit. Outfit. 150 pesos para unas cosas del remitore así que le pon de feas. Y uno dice... Fuck it. Hay que hacerlo. Tengo una inversión. 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 Hay que tener boten, boten los panties de la menstruación. Lleguenlo a su casa. Abran esa camioneta y saquenlo. Bótenlo. Por favor. Después de los 30, a mi me ha dado. Cuando justo cumplí 30, esto pasó. Con levantarme a orinar de madrugada. Por favor. Eso pasó para todo el mundo. Yo me levantaba a orinar. Y entonces ahora las 5 de la mañana estoy... Tengo un sueño brutal y no me quiero levantar. Y el otro día, después de un regueo, a mi la verdad... Me había dado varias cervezas y... Digo, ¿sabes qué? No me voy a levantar. Si mi perra aguanta. Que no me levante a sacarla. Yo voy a aguantar hasta que me levante. Yo voy a seguir duñendo. Y mi subconsciente empieza a trabajar y empiezo a soñar con un baño. Cuando lo que es blanco, brindoso, con llaves doradas. Era... El modoro me llamaba... ¡Oh! ¡Oh! Y en el sueño yo fui al baño, me senté o vine. Estuvo... Brutal. Vamos al baño. Yo... Yo... Yo tuve un buen dream. Y cuando chequeo bien, había sido un golden shower. Así que... Así que... Solo aquí lo comparto con ustedes de media de los 30 años. Advertencia, esto se va con el kinky. Cuando uno empieza con las paredes. ¿Verdad? Con las paredes. Uno va a todas. Uno mete mano con una altera brutal. Uno mete mano con sueño. Uno mete mano por la mañana a levantarte en madrugada. No importa nada. No importa nada. En medicación no importa nada. Nada importa. Uno no siente nada. Uno hace de todo. Y... Yo tengo un novio hace 3 años. Y cuando tú vas a enamorar a un hombre que te gusta... ¿Verdad? En mi caso, una amiga me dice... El secreto para enamorar a un hombre... No te dirías que te choteas. No te dirías que te choteas. ¿Verdad? El secreto para enamorar a un hombre es... Es to... Swallow. ¿Verdad? ¿Será que es aquí la más santa hora? Perdóname. No se hagan el secreto. ¡Sóvenle el secreto! Claro que sí, es una mujer que va a todas, la sexualidad es un libro abierto. Claro que sí, ese muchacho encantado, enamorado, ya vivimos juntos, que adoro, es muy bello. Y el otro día la mujer dice, mi hijita, no sé cuándo empezamos, como se acababa un poquito. Y, como que yo no sé, ¿cómo que hace tiempo? Y, como tú me encanta, ¿sabes? Me he enamorado porque, aunque era como la... Y, ¿no? Estamos súper carent, pero no puede ser más carent. ¡Algo! Claro que sí. ¿Y buena noche, el invito? No, ya, ya, apunto, 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 y uno no está como diálogo, ¿sabes? ¡Vamos! Yo recuerdo que buscara artículos de que eso es... que tiene células no se quedan, que no me quede la ruma, que no me quede la ruma, yo he tenido un montón, un pierna. Me he instruido. Pero cuando llegue el momento que ya va a pasar, uno como que... ...prena, y como ya le está tan embollado, un poco yo no me salió en la cara, ¿sabes? ¡Y el jefe va contento, contento! ¡Felicitario! 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 Ok, next try. Llegamos dentro, estamos ahí de nuevo, boom, esto va a pasar, hoy sí que sí, ya te dijeron que papelón. Llega el momento... ¡Ven, ríjate, perdón! ¡Puedo contarle que no, pelo, no importa!